Gente, pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite No se olviden de utilizar el código PURINYT para la tienda del juego Ya lo saben, apoyen el canal Y ahora sí, vamos directamente a lo que nos importa Que es el Fortnite del día de hoy, el número 51 Que como pueden leer aquí, pues nos dice Accesible al usar cacareo para cruzar la calle Que está frente al puesto de bananas de Bananín Este sitio es pues algo así como nuevo de esta temporada Así que vamos a verlo de una vez Bien gente, pues ya estamos por aquí en partida Y el punto al que nos debemos dirigir pues es a Neo Picados, Neo Recostados Ya lo saben, lo que era pisos picados antes Y justo ahí donde coloqué la marca que es un poco más hacia la izquierda de la ciudad A la izquierda del desnivel que hay por ahí Donde ya habíamos ido por el 4-byte del graffiti de Rocks Entonces en esta ocasión nos tenemos que dirigir precisamente a esa zona Como están viendo por aquí Casi a la salida de la ciudad Tenemos pues precisamente el puesto de bananas Es justo ahí donde caía Y ya están viendo el 4-byte en transparente Y ese es el puesto de bananas de Bananín Lo que tenemos que hacer es usar cacareo E inmediatamente se nos activará el 4-byte del día de hoy El número 51 Entonces pues lo único que pasó por aquí Es que nosotros nos quedamos utilizando el emote un buen ratito más Para hacer nuestro bailongo del día Pero ya lo único que hay que hacer es tomarlo Y listo, misión cumplida Ahí está el puesto de bananas Para que no se pierdan Y así de sencillo se obtiene el 4-byte número 51 Que corresponde al día de hoy Entonces pues espero que el videito les haya servido Ya saben, como siempre Tratando de ayudarles Ya llevamos mucho más de la mitad Bueno, no tanto Tampoco Más de la mitad de los 4-bytes de toda la temporada Entonces pues Espero que estos videos les hayan estado funcionando No se olviden de suscribirse Activar la campana Dejar su like Y nos vemos en la próxima Chavales Chau, chau 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 Gracias por ver el video.